Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a traer dos fundas para el Xiaomi Redmi Note 5 Son fundas que bueno, no son las mejores del mercado, no protegen absolutamente pues contra un misil Pero sí que es verdad que son muy muy baratas Y si por ejemplo te compras el terminal, pues por ejemplo en Aliexpress Plaza Y quieres una fundilla normalilla porque no quieres gastarte más dinero, pues están totalmente recomendadas Son fundas normales, fundas que son muy suaves, son bonitas Y todos los espacios que tiene, tanto la huella como el jack de 3.5 como el micro USB a la perfección, ¿vale? Incluso el flash, ¿vale? No interfiere nada en las fotos ni nada y nada, está súper bien ¿Qué fundas son? Pues son estas dos, ¿vale? Esta tiene a mi parecer dos problemas que ahora voy a comentar, o bueno, cuando la he comprado Pero la que más estoy utilizando es esta que estáis viendo aquí, que es la dorada Como mi terminal, ya sabéis que le cambié el color trasero, ¿vale? Lo tenía en dorado y solo cambié en azul Pues le quise comprar esta para combinarla Que dirás, pues una tontería, vuelve a ponerle la tapa trasera dorada No te suena razón, pero no quiero que se raye Y me gusta de vez en cuando ver que el color que predomina por debajo es el azul Una tontería, sí, pero bueno, es lo que hay Y bueno, vamos a hacer el desempaquetado, vamos a ver qué tal La verdad que tardaron tres semanas Han sido las fundas que más han tardado en venir Así que, que bueno En este caso Por un euro y pico tampoco vamos a ponernos ahora tiquismiquis El problema que tiene la funda azul Es que primero lo pedí de este color ¿Vale? Yo quise comprarlo de este color Incluso la fotografía salía del mismo color Pero cuando me la han mandado es como más oscura Y no es que hubiera dos tonos de azules Sino que directamente simplemente había uno Y me lo mandaron en este La diferencia se ve que es abismal No es el mismo azul Pero bueno, que tampoco queda mal Y cuando le pones esto pues no queda tampoco feota Pero bueno Y el segundo problema que trae es que Parece como si viniera arañada Cuando pasas la mano viene como si tuviera Imaginaos que la funda tiene como pellejo ¿Vale? Y ahora cogéis una moneda Empezáis a arañar Y le quitáis todo el pellejito Pues se nota ese pellejito No sé si es que viene siendo de fábrica Sea arañado, por lo que sea Pero cuando tú lo tienes en la mano Notas eso y dices O está sucia o está arañada Entonces te da... A mí me da coraje la verdad Las cosas como son Pero bueno, es una funda que el día de mañana Pues si un familiar se compra el mismo Pues la puede tener ahí Y no le importa eso O yo cambiarla o lo que sea La que me gusta más es la dorada Que me dirás Pues bueno Si tienes un terminal dorado ¿Por qué le pones el azul Y luego lo combinas con una tapa dorada? No te sobra razón Pero me gusta ver el azul por debajo Llámame tonto Llámame lo que quieras Pero no sé Siempre estoy cambiando de funda Siempre estoy variando Y me hizo la cosilla de tener una funda dorada Y cuando le cambie la carcasa otra vez Que me aburra Pues le pondré el dorado Y quedará pues... Precioso, seguro No lo dudo Así que... Bueno Os lo voy a enseñar, ¿vale? Porque esas fundas Lo malo que tiene, entre comillas Es este típico puentecillo Digo malo Porque cuando le pones La carcasa Vamos a colocarla Cuando le pones la carcasa Si pones este dedo Porque yo suelo escribir así Notas El micro USB ¿Vale? Notas como que araña un poquito Entonces, claro A mí esto me molesta bastante Y no es que sea súper molesto Pero sí que es verdad Que de vez en cuando Porque cuando te pegas un rato Notas todo El hueco del micro USB En tu dedo Y te vuelve loco O sea, te vuelves totalmente loco Porque dices Es que parece hasta incluso que me duele Pero bueno Que odio Es que vale un euro y pico Tampoco podemos pedir mucho De una funda así Después el tema de Ya te digo La huella perfecto El cristal perfecto Con su flash y todo Que no interfiere absolutamente en nada Obviamente El tema de los altavoces El micrófono El jack El micro USB El infrarrojo O sea, que A la perfección O sea, sin problemas Y esta sí viene totalmente lisa Esta no viene con Esa cosita áspera De que parece que se ha arañado Que a lo mejor me ha tocado a mí Como cuando me tocó La funda esa Que era como de cuero Como si fuera un pantalón maquero Pero bueno Es lo que os dije Me devolvieron el dinero Y bueno Por esta no ha abierto tampoco queja Porque es una tontería Así que bueno Poco puedo deciros La funda que nos la he dicho Os voy a dejar el enlace En la descripción Pero se llama Case Mobile Case ¿Vale? Tampoco es que tenga Un Una Un nombre de marca Así en plan tipo Café Pero Según ellos dicen Que protege Y si Hacemos un poquito de énfasis Dice que tiene Un diseño Original Que es resistente a caídas Que es una protección De 360 grados Y que es Confortable A la mano ¿Vale? Esto lo pone aquí abajo No sé si lo veréis Es una pegatina muy verde Esta que está aquí Dudo que enfoque Ah Ha enfocado No me lo creo Impresionante Y bueno Pero bueno La verdad es que protección No te va a dar ninguno Porque esto Si caes Como pasta Es Plástico duro Y esto Si cae Toda esta esquina Todo el borde Se partiría perfectamente Que te puede ayudar Evidentemente Si se cae Y se parte primero esto Pero que La hostia se la vea El teléfono igual Pero bueno Que tenía que hacer El embossing Por si alguien se la quería comprar Y no quería gastar Pues un euro o dos Pues yo lo hago Y si a alguien le gusta Pues que se la compre Y si no Pues que no se la compre Yo estoy utilizando esta Que es la dorada Que de momento Muy bien Muy recomendable La azul No la he utilizado De momento Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo Por cierto Siempre leo vuestros comentarios Leo tanto en redes sociales De Twitter Como de Youtube Intento responder Absolutamente a todo Pero es que tampoco me gusta Cuando una persona Me pregunta Por otra cosa Que no tiene nada que ver Con el Redmi Note 5 Hacer un copia y pega O sea por ejemplo Oye vas a subir un vídeo No se Un ejemplo Del Pocophone nuevo Y yo te pongo por ejemplo No porque no lo tengo Y ahora me viene otra persona Y pregunta lo mismo Y que hago Copiar y pegar No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo Es que me preguntáis muchísimo En mis planes está Poder probarlo ¿Vale? No digo a corto plazo Pero sí que es verdad Que primero tengo que esperar Que haya muchas reseñas Y demás Y muchas cositas Y seguramente Pues bueno Aparte de este vídeo Habrá muchísimas cosas más Tengo previsto Tengo previsto también Subir un vídeo De la aplicación De la Mini 3 Y un vídeo De una tablet Que tengo uso de razón Y llevo utilizando Alguna que otra tablet Es la mejor tablet Para mí Encontrada en España Calidad-precio Que vas a encontrar En el mercado Y la cual Pues de momento Llevo una semana probándola Y estoy muy muy contento Así que Pues nada Hasta atento al canal Espero que este vídeo Os haya gustado Dale a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chicos Y hasta la próxima Y hasta la próxima